hola chicos cómo están el día de hoy aquí en chacanegos vamos a ver un nuevo episodio de the dead light chicos así que nada vamos a continuar con la historia que llevábamos ya un poquito avanzado vamos muy bien la verdad ya estamos sólidos con el tema de la protección y el tema de las armas y eso la verdad que es genial porque ya no tenemos que temer a estos soldados que antiguamente uno tenía que salir corriendo y era antiguamente era una mierda porque estar corriendo en serio es una mierda ahora no necesitamos correr no sé si me recibes aquí creímos que pasa amigo día todo el mundo que se aleje de los salvadores me vendieron a raíz y por poco no escapo de la emboscada vaya desmadre espero que estés bien no olvides contactar con troy cuando llegues al sector cero allí sólo ella podrá ayudarte si tengo un montón de armas pero no crucemos los dedos no puedo recogerlas pero bueno esto es esto es esto es por donde esto es por acá si esto es por acá entonces vamos a ver estamos súper bien malditos salvadores los muy cerdos colaboran con raíz me emboscaron entonces bueno nos escapamos ya estábamos hablando eso en el vídeo y llegamos al otro lado en fin vamos allá jade soy creíme me recibes jade soy creíme puedes oírme maldita sea hay zombies bueno es hora de echar un vistazo estoy por tu zona ahora mismo y me encantaría que nos viéramos donde puedo encontrarte aquí en el sector cero perfecto ves un par de torres una más alta que la otra entonces entonces ya bueno logramos pasar esto aquí veo algo importante que me puede servir la verdad me recibe aquí creí también me oye estoy en el sector cero está jade con usted ahora que lo mencionas está usted en mi laboratorio pero a salvo viene para acá aún no doctor tengo que encontrar a jade y recuperar la investigación de cero después iré a buscarle bien aquí le espero mucha suerte creíme entonces lo primero es lo primero es ir a la tienda porque ahí vamos a un poco un poquito soltar lo que lo que tenemos y acá está el tipo me pareciera que está acá tengo cosas que vender que es todas estas armas y todas se venden a mil si se encuentran objetos de valor si vender 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 me quiero llegar obviamente con una tengo 20.000 entonces eso es lo que les decía es muy importante recoger todas esas pistolas si es que quieren sobrevivir la verdad yo bueno eso es lo que he hecho las he empezado a coger y ha sido lo único que me ha llevado realmente a tener harto dinero y poder avanzar tranquilamente de un sitio a otro por lo menos eso es lo que me ha pasado a mí es un consejo que les doy el tipo me perdió pensé que venía para acá y voy a ir directamente donde me están diciendo que vaya no sé qué será ojo no sé qué será esto suministros aéreos veamos ya no pero acá es imposible así que vamos a correr no tiene no tiene lógica agarrar ningún suministro aéreo desde ahí en serio que no tiene lógica entonces voy a ir a la otra tienda que tenemos acá y voy a ver qué es lo que venden siempre es bueno pasearse en las otras tiendas igual venden armas igual bastante buenas por ejemplo esta potencia de fuego 1500 son escopetas o sea eso es creo que mucho no me la va a comprar igual me va a sobrar plata y voy a ir a inventario eso es algo nuevo que estoy que me la he comprado a mí me gusta más la masa o sea para mí la masa es como el objeto más fuerte que tengo en este estilo pero la escopeta me atrae mucho porque cómo va a pegar tanto pega 1500 y es demasiado ¡oh! ¡oh! ¡corre, corre, corre! ni debemos correr me he pegado fuerte la verdad bastante fuerte bastante fuerte pero cuando pueda tenga la posibilidad de sacar armas voy a sacarlas porque es lo que más me da plata la verdad eso es lo que más me da plata la verdad es lo que más me da plata la verdad Entonces tenemos que subir No sé si sea tan complicado, este es el nuevo hogar o zona de refugio, como quieran llamarlo Que tenemos Oh, no me quiero caer, casi me caigo Este juego tiene un renderizado bien loco, la verdad Cuando estás jugando, como que a veces se distorsiona la vista Y es interesante, la verdad Vamos a seguir subiendo Genial Soy Kate Crane, me alegro de poder ponerle cara a tu voz Estás buscando a Jade Ademar, ¿no? Sí, sí, ¿la has visto? ¿Tienes idea de dónde está? Jade, soy Troy, ¿me recibes? Te recibo, Troy Jade, soy Crane, escucha, sé que vas a ver al Dr. Camden Pero su clínica está rodeada de zombis y matones de Rice, deja que vaya a ayudarte Crane, aléjate de mí Cuando oigo tu voz, lo único que veo es a mi hermano Por favor, escúchame, verás, el Sai me contrató ¿Sabes? Se suponía que debía averiguar a dónde envió Rice ese informe secreto Pero eso ya da igual, porque el ministerio contactó conmigo Iban a bombardear la ciudad Pero les convencí para que esperaran Querían esos datos que llevas encima Tenemos que hallar la forma de hacerles saber que los tenemos Puto, maldero, puto, malderoso de mierda Jade, Jade Crane, la última vez que hablé con ella estaba en la universidad Está al este de aquí Si hay algo de cierto en lo que dices Tienes que encontrarlo Entonces, bueno La única opción es esa, la verdad Lo único, malísimo, es que estoy muy lejos de todo O muy alto, la verdad Eh... Si entro por acá supongo que voy a entrar a la zona de la base No, no voy a hacer misiones secundarias, así que olvídese Eh... Ah, y acá hay una... Una aldeana... Eso me podría ayudar, en serio Aunque sea bajar rápido, ¿no? Y esos aviones van a soltar seguramente algo Pero tampoco en este momento es que me convenga mucho Ah... Crane, aquí Troy Adelante, Troy Estábamos hablando sobre cómo eliminar las interferencias de la radio Y Jade ha tenido una idea Él se encargará de eso mientras tú buscas a Jade Genial, a ver qué consigue Hasta luego, Crane Y si me dejas que te dé un consejo Procura evitar a los infectados ¿Entendido? Siempre han sido peligrosos Pero ahora se han vuelto aún más fuertes Los infectados... Mmm... Creo que son los que aparecen de noche Me parece que sí, o sea... Son... Son... Esta zona es bastante fácil liberarla Así que no... No sé, no me preocupa tanto de pagarla Qué tan duro es este tipo Voy a... A limpiar esta zona Y... Chicos, eso va a ser por el día de hoy Ehh... Ehh... Wow Y dónde está el otro? Creo que el otro está acá O sea... Qué era lo que yo iba a abrir Pero... Buah... Y creo que ya lo otro es arriba la verdad... Son zonas seguras... No... Es acá adentro... Pero... ¿Dónde? ¿Cómo libero esta zona? ¿Cómo libero esta zona? Así que nada, chicos... Me voy despidiendo... Ya saben... Una vez se al canal acá arriba... Déjenme like si el video... Comenten mejor... Y saben que abajo me viene ahí... Un link dice... Únete al equipo... Le hacen clic y los va... A llevar directamente a TGN... Ehh... Desde ahí, chicos... Van a poder comunicarse con ellos... Ehh... Y... Bueno... Más que todo... Esperar una respuesta... De ellos... Principalmente... Ehh... En base a la respuesta que tengan... Ehh... Si fuera positiva... Que espero que sea así... Ehh... Ya saben... No firmen de inmediatamente el contrato... Asegúrense... De que... Realmente... Están contentos... Con lo que están firmando... Ehh... Y que sea algo positivo... Para su canal... Eso es como... Lo más importante para mí... Así que nada, chicos... Es eso... Más que todo... Y ya los veo... En un próximo episodio... De Dead Light... Aquí en Shaggy... Entonces... Tengo esta bajada... Podría... Tranquilamente... A lo mejor... Probaré esta arma... Incluso... Soy un tarado... Bueno chicos... Los veo... Que tal... Que tal... Gracias.